Bueno, pues pasamos a la siguiente presentación, que es de un grupo que conozco muy bien, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en particular el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. El grupo en particular es Sara de Miguel, Ana Crespo Ibáñez, Iván Díaz, Blanca Ramírez Barat, Emilio Cano y quien va a defenderlo a ser, en este caso, Sara de Miguel. Y bueno, pues el título es La conservación de la escritura contemporánea en acero patinable en el exterior, empleo de recubrimientos protectores. Pues cuando quieras, Sara. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, antes de comenzar, quería dar las gracias al comité organizador por contar con nosotros en este congreso y sobre todo también al comité organizador también por saber adaptarse a las circunstancias en este año tan complicado. Bien, este proyecto de empleo de recubrimientos protectores forma parte de unos trabajos preliminares que se integran dentro de la tesis doctoral que estoy realizando sobre recubrimientos protectores para escultura en acero corten. Esta tesis doctoral está erigida por Emilio Cano Díaz y se enmarca dentro del grupo que, como bien han dicho, dentro del grupo de corrosión atmosférica y conservación del patrimonio cultural del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, instituto que pertenece a la red del CSIC. Cuando hablamos de acero corten o de acero patinable, la principal característica que nos viene a la cabeza es su pátina, que es muy adherente y posee una alta habilidad protectora siempre y cuando se den unas condiciones muy específicas de exposición. Esta pátina otorgará una durabilidad ante los factores climáticos y además proporciona una estética muy característica, como digo, anaranjada, que ha servido de inspiración para los escultores y los creadores contemporáneos. Este color anaranjado viene dado por los propios productos de corrosión de la pátina, que son principalmente la goetita y la lepidocrocita. El acero corten es patentado y comercializado a partir de 1933 por la empresa norteamericana US Steel y su nombre hace referencia a sus dos principales propiedades, que son la resistencia a la corrosión y una alta resistencia mecánica. Será a partir de la década de 1960 cuando los escultores comiencen a integrar este material en sus creaciones. En el caso español, los principales escultores que van a trabajar con este material van a ser aquellos pertenecientes al Grupo El Paso, como por ejemplo Rafael Canogar o Martín Chirino, y también los autores pertenecientes a la Escuela Vasca, como Eduardo Echillida, Jorge Oteiza o Ricardo Ugarte. Los escultores normalmente tratan este metal durante su proceso creativo con sales y ácidos para desarrollar un patinado artificial. Esto permite optimizar el trabajo y adelantar la aparición de esta pátina anaranjada. Como hemos señalado, para que la pátina desarrolle esa funcionalidad y esa habilidad protectora, tiene que ser fundamental que se den tres condiciones. Estas van a ser ciclos alternados de humectación y secado, completos. En segundo lugar, tiene que haber una muy baja presencia de niveles de contaminantes. Y en tercer lugar, el propio paso del tiempo, que la hará más resistente. En contraposición a esto, lo que nos encontramos y lo que compromete el estado de conservación de las esculturas ejecutadas en este material, van a ser, sobre todo, el diseño de la obra, cuando por su forma y su estructura no permita que estos ciclos de secado se completen y además propicie la acumulación de agua en su estructura, como podemos ver en la imagen. En segundo lugar, cuando hay una presencia de cloruros, va a ser, la presencia de cloruros, va a ser, sobre todo, también una de las más de las causas de alteración principales. La situación que encontramos, precisamente, en la famosa escultura del peine del viento de Chigida, que se encuentra, pues, a la que se encuentra en contacto presente, o sea, en constante contacto con los cloruros. Y en tercer lugar, la exposición en ambientes no favorables, que también limiten, pues, estos ciclos de humectación y secado. Como vemos en esta imagen, esta escultura de Richard Serra, que se encuentra ubicada en el desierto de Doha y que, obviamente, pues, nos están llevando a cabo estos ciclos de humectación. ¿Por qué plantea, teniendo en cuenta todas estas premisas, por qué estamos planteando este proyecto? Pues, en primer lugar, porque existe una ausencia de estudios específicos de este material abordado desde la conservación y la restauración de bienes culturales. Sí que es verdad que este material ha sido ampliamente estudiado desde otras disciplinas, como puede ser la ingeniería o la arquitectura, pero no está tratado desde esa sensibilidad especial de la conservación y la restauración. Además, por otro lado, los propios escultores desconocen esta forma de exponer o cuáles son las condiciones ideales o específicas para que estas obras puedan perdurar a lo largo del tiempo y se mantengan en unas condiciones estables. También es verdad que este material lleva utilizándose desde hace relativamente poco en la historia del arte y, además, está esta creencia generalizada de que el acero corten no se corroe y puede resistirlo todo. El objetivo principal que nos hemos marcado para abordar este proyecto va a ser evaluar diferentes sistemas y tratamientos de conservación para el acero corten. Para ello, desarrollaremos una metodología específica para este metal. Va a ser también fundamental estudiar la velocidad de corrosión y la capacidad de corrosión de los tratamientos que apliquemos en comparación con la de la propia patina natural y esto lo realizaremos mediante espectroscopía de impedancia electroquímica y, por otro lado, consideramos que también es fundamental establecer un estudio de la estética para determinar cuál sería el acabado idóneo para este tipo de esculturas. La metodología que vamos a seguir se va a fundamentar en la creación de unas probetas donde probaremos los diferentes sistemas de protección. A continuación, realizaremos un estudio de la corrosión mediante espectroscopía de impedancia electroquímica, como he señalado. También consideramos que es fundamental el diálogo con otros profesionales de la conservación y restauración que cuenten su experiencia con este material, aunque, como he dicho, no hay mucha, y con los propios artistas y con otros profesionales del metal y la metalurgia. Y, por último, la última parte constaría de un trabajo de campo donde se pueda llevar a cabo y comprobar todos estos trabajos en obra real y expuesta. La metodología y los resultados que a continuación veremos forman parte de unos estudios preliminares previos al inicio de esta tesis doctoral que acabamos de comenzar prácticamente y que nos sirven para poder desarrollar las vías de investigación que vamos a llevar a cabo a lo largo de estos años. La primera fase de esta metodología, como he señalado, sería la creación de las probetas. Las probetas van a ser de acero corte en tipo B, serán cortadas y acondicionadas a su superficie mediante abrasión con corindón y sucesivos lavados introducidos en una cubeta de ultrasonidos con agua, alcohol y acetona, hasta obtener una superficie completamente limpia y sin residuos. A continuación, se pesará para poder comparar con el peso que adquiera tras desarrollar la pátina. A continuación, replicando lo que hacen los artistas, vamos a proceder a realizar un patinado artificial del metal. Para ello, hemos aplicado ácido sulfúrico ¿Por qué hemos escogido este ácido? Porque en los estudios anteriores, realizados por una compañera del grupo, por Ana Crespo Ibáñez, en su tesis doctoral, pruebo con diferentes sistemas y precisamente el ácido sulfúrico es con el que obtenemos una pátina lo más parecida a la pátina natural del metal. Una vez aplicado el ácido, hemos procedido a los ciclos de humectación y secado continuos hasta que hemos ido desarrollando el aspecto que considerábamos era idóneo para proceder a continuación a la aplicación de los recubrimientos. Aquí, bueno, comentar simplemente lo que está pasando en la superficie del metal cuando estamos aplicando el ácido y se está desarrollando la pátina, se produce una reacción de corrosión húmeda ya que se requiere la presencia de una solución acosa para que se produzca esta migración de los electrones y se desarrolle el patinado. Una vez hemos obtenido la pátina, ya tenemos listas las probetas para probar estos recubrimientos. En estos estudios preliminares, hemos seleccionado tres recubrimientos empleados de forma tradicional en conservación y restauración. En primer lugar, en unas probetas aplicamos Zeracosmoloid disuelta en White Spirit al 20%, aplicada en monocapa. En otras probetas hemos empleado Paraloid B72, disuelta al 5% en disolvente nitro e Incralac aplicado en su forma comercial, digamos, como se distribuye. En el caso del Paraloid y del Incralac, sí que hemos hecho dos réplicas, unas aplicadas con monocapa, y otras con doble capa de recubrimiento. La fase 3, una vez aplicados estos recubrimientos, ha constado de la exposición de estas probetas. Unas han sido expuestas en una cámara de corrosión atmosférica con luz ultravioleta y simulaciones de agua de lluvia y rocío y hemos obtenido, gracias a ello, unos resultados rápidos, pero que realmente no reproducen unas condiciones reales. Para poder hacer un estudio más amplio y más realista, también hemos expuesto otro grupo de probetas en una estación de exposición atmosférica en una de las terrazas del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, aquí en Madrid. Es un proceso mucho más lento, con condiciones menos controladas, pero es verdad que los resultados son más realistas a los que experimentaría una obra expuesta en el exterior. En esta imagen se puede ver cuál es el aspecto de las probetas piloto que no han sido expuestas y que hemos dejado como estudio de punto de comparación. Estas fueron las probetas extraídas de la cámara de corrosión atmosférica que, como vemos, órganoelépticamente los cambios son muy evidentes y han sufrido muchísimos daños tanto en la estética como en las propiedades físicas. Y estas son las probetas que han estado expuestas durante seis meses en la estación atmosférica. Como vemos, la probeta sin recubrimiento, la probeta con una capa de Cosmoloid H80 y la de Paraloid poseen unas características estéticas similares. La que más difiere del resto es la probeta con Incralac. Tiene un brillo un poco... Ha desarrollado más brillo. Estos resultados para ser estudiados van a ser estudiados mediante diferentes técnicas. Para ello, vamos a hacer estudios de colonización de gravimetría, ya que es fundamental evaluar los cambios estéticos sobre los bienes culturales. Para ello, emplearemos un espectrofotómetro. En segundo lugar, se realizarán estudios de gravimetría para estudiar el aumento de la masa primero con la pátina y después con los recubrimientos antes y después de la exposición. con los mismos objetivos realizaremos un estudio de espesor. Un cuarto estudio de resistencia a la corrosión mediante espectroscopía de impedancia electroquímica. Y en último lugar, para poder caracterizar estos productos de corrosión y analizar el comportamiento químico de los tratamientos que hemos propuesto, se estudiará mediante espectroscopía Raman y espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier. Cuatro minutitos, te quedan. Vale, gracias. Vamos a prestar especial interés a los análisis de espectroscopía de impedancia electroquímica, que es una técnica no destructiva y que mide la resistencia que ofrece una superficie, bien la pátina, las probetas que no tienen recubrimiento o del recubrimiento, en aquellas que sí lo tienen, al paso de una corriente eléctrica alterna. Esto lo que nos da es la forma de cuantificar de evaluar las propiedades de los recubrimientos, si están ofreciendo resistencia, si están protegiendo al metal. Y para ello emplearemos esta celda diseñada por el grupo CAPAC del CENIM, una celda portátil que es muy fácil adaptarla a cualquier superficie y a cualquier tipo de escultura. Los resultados obtenidos a través de la espectroscopía de implancia electroquímica, nos van a dar unos gráficos como los que vemos en la imagen y aquí podemos comparar en las probetas sin exposición y hemos cogido por ejemplo las probetas después de la exposición en la cámara de corrosión, como en ambos casos el INCRA-LAC ofrece una alta resistencia, muy alta resistencia en comparación con la probeta que no hemos recubierto y con la probeta que tenía aplicada una monocapa de cera. También hemos en estos estudios preliminares realizamos estas mediciones de colorimetría que como vimos en las imágenes el INCRA-LAC era el que aumentaba estos cambios estéticos era el que más variaciones obteníamos en cuanto a la estética. También realizamos los estudios de espesor y de incremento de la masa y como podemos apreciar para resaltar vamos a ver como el INCRA-LAC es el que menos espesor ofrece y el que menos ha desarrollado un aumento de la masa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la pátina no se está desarrollando porque el recubrimiento está ejerciendo una habilidad protectora en comparación con los otros dos recubrimientos que hemos empleado. Ahora mismo tal y como llevamos este proceso de investigación podemos sacar unas conclusiones relativas a estos estudios preliminares que como podemos ver ofrecen algunos recubrimientos resultados prometedores como es el caso del INCRA-LAC nuestro objetivo es seguir investigando a lo largo de estos años de tesis para obtener un sistema de protección que sea eficaz con el que consigamos prolongar la vida de estas obras reducir su deterioro y asentar las bases para un protocolo de actuación específico para este tipo de metal. Las nuevas vías de investigación que vamos a desarrollar gracias a estas pruebas a estos estudios preliminares se van a basar en primer lugar en el diseño de nuevas formas de aplicación porque como hemos visto el INCRA-LAC es el que mejor comportamiento manifiesta pero es el que comprometía más la estética de la obra por lo tanto queremos probar otras formas de aplicación a ver si eso ha podido condicionar este aspecto que tenía. En segundo lugar también queremos probar con otros sistemas de protección además de los recubrimientos los cuales vamos a mejorar y a volver a experimentar con ellos a probar otros sistemas como puede ser la inhibición del metal realizar como he comentado antes aplicar otras técnicas de análisis que en los estudios preliminares teníamos programado pero no pudimos por falta de tiempo en cuarto lugar queremos exponer además de la atmósfera de Madrid en otras condiciones más extremas como puede ser en ambientes marinos por la presencia de cloruros que como he dicho son una de las causas principales de deterioro y en quinto lugar realizar un estudio basado en la estética de este tipo de obras escultóricas que bueno es fundamental para la conservación de estas piezas contar tener una idea aproximada de cuál es el aspecto que deben tener y bueno esto sería todo muchísimas gracias por vuestra atención y de nuevo al comité por contar con nosotros para poder compartir este proyecto muchísimas gracias Sara estaremos pendientes de los resultados que vayáis teniendo así que nada felicidades gracias